que manera de haber estado trabajando esta semana produciendo mezclando masterizando editando afinando es por eso que no estuve muy presente acá en youtube pero bueno vamos a arreglar eso hola cínico astigiano y hoy vamos a estar hablando de cinco hábitos en los que estuve trabajando yo mismo como productor cinco hábitos que creo que son súper útiles para todos aquellos que se dedican a producir contenido en general casi todo lo que tiene que ver con arte detrás de una computadora podemos decirlo así estos cinco hábitos los estuve intentando aplicar en estas semanas en las que estuve trabajando un montón mezclando produciendo muchas canciones y la verdad mientras más me aferraba a ellos era cada vez mejor no solamente en productividad en creatividad en ahorro de tiempo en en motivación en energía porque a veces a veces seamos sinceros a veces difícil ponerse a terminar un track no que por ahí no nos gusta o por ahí estamos renegando un poco y no nos sale o un track que no está sonando no está sonando no está sonando y hay que buscar a la vuelta para que suene o no bueno los cinco hábitos que vamos a estar viendo son los siguientes el primero es cerrar etapas el segundo es no darle play todo el tiempo para estar escuchando y estar invadido de música el número tres es orden colores y shortcuts el número cuatro y este yo sé que muchos sufren con este es salvar guardar el proyecto cada vez que hacemos algún movimiento crítico y el número cinco y uno de los más importantes tomar pausas bien vamos con el primero cerrar etapas este hábito es uno de los más complejos y uno de los últimos que estuve aplicando porque requiere cierto nivel a qué me refiero con esto cerrar etapas me refiero a por ejemplo si tenemos dos o tres horas para hacer la mezcla de estos cinco tracks claramente no vamos a llegar a hacer una mezcla realmente buena en ese poco tiempo así que que estuve haciendo cerrando etapas así es que hago agarro los cinco temas y los mezclo a todos a un nivel por ejemplo de premezcla en donde trabaje los volúmenes los paneos la ecualización y la compresión por ejemplo y los dejé a todos en una misma etapa para mañana continuar y por ahí si tengo dos o tres horitas más si darle un cierre cerrar etapas no solamente nos hace más efectivos a la hora de utilizar el tiempo sino que también cuando trabajamos muchas cosas al mismo tiempo nos olvidamos por ahí en qué parte dejamos cierta canción o cierto track esto nos hace más fácil para continuar y tener fresca nuestra cabeza para con estos tracks y utilizar la creatividad al máximo de esta manera vamos a estar pensando en el futuro de estos atrás no vamos a estar pensando en a le puse compresión porque este compresor ahí clipeando en rojo en 20 a 1 15 que hice en el caso de estar produciendo y grabando otra cosa que estoy utilizando es por ejemplo agarrar un día y dedicarle dos o tres horas a grabar guitarras ya sean guitarras acústicas guitarras eléctricas solamente guitarras así armo un buen set de micrófonos un muy buen sonido y aprovecho para trabajar todo el día con lo mejor de lo mejor que puedo sacar del audio en ese momento y nos va a motivar muchísimo porque porque siempre estamos dando el cien por cien de cada cosa que estamos agregando o trabajando vamos al hábito número 2 en este sinceramente soy malísimo soy muy mal necesito trabajar muchísimo en esto y es en no darle play no darle reproducir al track cada cinco segundos soy muy malo en esto y creo que es súper súper necesario no tenemos que absorber innecesariamente energía de nuestros oídos dándole play escuchando todo el tiempo el track cuando es necesario hacer una modificación y escuchar este track y decir a ver qué estamos haciendo le damos play le damos play ahí cuando es necesario no darle por ejemplo otra cosa que hago muy mal es cuando afino una voz en vez de dejar que el afinador vaya leyendo toda la voz y luego trabajarla no pongo el volumen al palo y escucho en la música mientras está afinando y nada mis orejas llega un punto en que me van a decir basta y no voy a poder seguir con los distintos tracks que tengo que hacer después o si tengo que grabar o si tengo que atender a un músico y ya mis oídos están fatigados esto va muy de la mano con intentar siempre aquellos que estemos en la parte de producción y de sonido trabajar a el menor nivel posible trabajemos un volumen bajo cuidemos nuestros oídos que si no en una hora agotamos toda su energía y nada tenemos que ir a hacer otra cosa y se nos retrasan todos los trabajos y nunca terminamos esos tracks del ep que estamos haciendo con la banda ya hace más de un año y medio el tercer hábito creo que aplica a todo a todo a todo es el orden el color o la memoria visual si lo podemos decir así y los shortcuts cuántas veces hemos abierto nuestro escritorio ya sea de windows o de mac o de lo que estemos utilizando y está lleno de carpetas y de archivos y es un caos y tenemos una carpeta que dice grabaciones y abrimos y es otro caos más tenemos pepito grabación 1 pepito mezcla 3 pepito en el río mezcla 285 no válida batería si grabada no les ha pasado creo que el orden es fundamental no por ser prolijo no porque por ser a que prolijito que sos no no porque cuando decidimos ponernos a trabajar y vemos que está todo ordenado y encontramos rápidamente lo que queremos trabajar nuestra motivación no se ve menguada porque es un caos todo porque cuántos ustedes no le ha pasado de que me voy a poner a trabajar en el track y abro y tengo qué sé yo track número 1 versión 57 versión 57 ok versión 85 ok final final versión y ni siquiera sabemos qué sesión es y ya nos frustramos y ya no tenemos más ganas y listo y son tracks que después nunca terminamos por ejemplo o no por otro lado utilizar los colores a qué me refiero con esto en cuanto a lo que trabajamos en producción es que cada track tenga su color y que cada track tenga su nombre lo más importante creo yo que es el color yo soy medio vago a la hora de poner nombres eso lo tengo que reconocer soy medio vago hay veces que vas a ver un montón de tracks y abajo dice audio 18 17 así tienen todos números random y ahí el grupo dice guitarras y en realidad una batería por ejemplo pero lo que sí hago y esto es no empiezo a ningún trabajo sin esto es que cada instrumento tiene su color a mí la batería tiene color naranja el bajo tiene color verde las guitarras tienen colores azules las voces rojos las voces secundarias naranjas por ejemplo y esto es siempre así de esta manera lo que logro es encontrar todo rápido y cuando quiero ir a solucionar el problema pum ya sé a dónde está por otro lado los shortcuts son importantísimos cada shortcut que aprendemos es tiempo que ahorramos sé que es difícil sé que nos reda mucha vagancia ponernos a aprender todos los shortcuts yo lo que me propuse es aprender un shortcut nuevo cada vez que me ponía a trabajar y les puedo asegurar que se ahorra un montón de tiempo tomémonos el tiempo para aprender algunos shortcuts que les puedo asegurar van a ahorrar horas el hábito número 4 y este ha sido fatal en mis inicios fatal 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 cuántas veces estábamos trabajando en nuestro fruity loops en nuestro pro tools cubéis lleno de plugins y de repente crash hace dos horas que estaba trabajando y no apreté control s o command s sí a todos nos ha pasado yo como no aprendía porque no aprendía porque soy un cabeza dura me forcé a que el control s se convirtiera en un simple toc o sea es un tic nervioso que tengo me vas a ver todo el tiempo apretando control s control s control s es ya es un tic nervioso que debería tratar psicológicamente porque es terrible pero nunca más renegué con eso sufrí tanto tanto con los crálleos que dije ah no voy a aprender por las buenas voy a aprender por las malas y el último hábito que creo que es fundamental es setearse pausas no es decir ah bueno no ya ayer tuve trabajando un montón hoy me voy a tomar un descanso no setearse pausas decir voy a hacer esto durante dos horas y a las dos horas tengo que descansar tengo que tomarme una pausa o sigo mañana porque no solamente porque es muy saludable para nuestras orejas y para nuestra mente poder dispersarnos y estar realmente frescos todo el tiempo sino porque esto es obligadamente una meta a cumplir es un cronómetro que se pone en marcha al momento que lo decidimos y esto hace que seamos más eficientes porque sabemos que tenemos dos horas para hacer un trabajo vamos a administrar el tiempo de manera total totalmente distinta este tip es el que más estuve poniendo en práctica últimamente y les puedo asegurar que en estas últimas dos semanas he hecho más trabajos que nunca en mis 13 años de estar trabajando con la música es increíble he terminado canciones he hecho vídeos he terminado mezclas discos enteros masterings he trabajado 15 proyectos al mismo tiempo y no les miento 15 proyectos al mismo tiempo es es un montón bueno hasta acá un vídeo súper sencillo una charla así entre nosotros pero son cuestiones que también he estado trabajando con artistas que han venido al estudio y hemos estado charlando sobre estos tópicos que creanlo no son son estas pequeñas cosas las que nos hacen ese clic y sin querer porque a veces no nos damos cuenta pero sin querer pasa el tiempo y decimos guau qué capacidad tengo de hacer por ejemplo no sé en una semana poder mezclar un disco de 10 temas porque porque empiezo a una premezcla de los 10 por ejemplo cierro esa etapa para el otro día seguir tengo toda la sesión súper coloreada súper ordenada súper limpia no fatigo mis orejas porque no le estoy dando play todo el tiempo y escuchando los tracks todo el tiempo cada vez que mi programa se crashean no me importa que calle todo lo que quiera total tengo el control ese hecho un tick nervioso así que olvídense siempre está salvada la sesión y además trabajo con horarios bien cerrados que me permiten poder descansar lo suficiente y estar todo el tiempo atento y la mente fresca para lograr los mejores resultados así que bueno cinco hábitos que creo que son esenciales que tenemos que ir practicando tenemos que ir trabajando obviamente esto esto se va generando se va creando como les estoy diciendo cuánto tiempo hace que estoy trabajando y todavía estoy renegando con algunos y estoy perfeccionando otros creo que esto es muy importante es muy importante así que bueno nada quería compartir esto con ustedes espero que les haya servido y nos vemos la próxima